... Continuamos aquí en el Braserillo, última parte ya del programa, nos quedan 25 minutos por delante, las plazas de maestros. Vamos a hablar de Castilla-La Mancha y vamos a ver y a concretar qué es lo que está sucediendo. El gobierno de Milano García Page ha sacado unas plazas, una convocatoria para que se realicen unas plazas para ampliar el número de docentes en nuestra comunidad autónoma. Pero sin embargo los sindicatos dicen que no es suficiente, que no es lo que va a cubrir las expectativas que en principio se consideraban. Bueno, algo es algo, digo yo, esto es como todo, por algo se empieza, pero bueno, también está bien que los sindicatos digan que queremos más, es una cosa que debe ser lógica. David, ¿cuál es la valoración desde el Partido Socialista de lo que está pasando de esa queja que incluso se anuncian movilizaciones o manifestaciones? Yo creo que en lo que es materia de servicios sociales esta región y esta tierra ha sufrido mucho y a todos nos gustaría que de la noche a la mañana pudiéramos volver a lo que teníamos en 2011. Sin embargo, tenemos ahí una presión presupuestaria muy importante y tenemos que ir sacando las cosas poco a poco. Entonces, en principio desde el gobierno de Castilla-La Mancha se ha sacado una oferta de empleo público de unas 750 plazas, se incorporó también a maestros interinos y estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque lo principal, la comunidad educativa se compone de los padres, se compone de los maestros, de los educadores y se compone también de los alumnos y ahí lo principal es que los alumnos reciban la mejor educación porque en función de la educación que reciban va a condicionarles su vida. Y en ese sentido, desde el gobierno de Castilla-La Mancha estamos trabajando y esta es una primera medida, pero vendrán muchas más para tener la mejor educación que dé los mejores resultados para nuestros hijos y para nuestras hijas. ¿Podemos? Bueno, es que creo que se están mezclando aquí algunas cosas. Las movilizaciones que se han dicho que se va a hacer por parte de los sindicatos no solo es porque crean que es un número bajo de plazas, sino por otros muchos motivos. Lo primero es que respecto a la convocatoria de estas 750 plazas, volvemos a asistir a algo que yo creo que ya está todo el mundo también cansado, que es una pelea de guardería entre, en este caso, el gobierno central y el ministro Montoro, que envió a un burofás diciendo que no está de acuerdo y que va a recurrir esta convocatoria, y el gobierno regional. Bueno, encontramos estos desencuentros continuamente. Efectivamente, a nosotros nos parece que era un pequeño paso para recuperar el empleo público y en este caso de profesores y de la educación, de nuestro sistema educativo, que junto con el de sanidad y el de servicios sociales ha sido de los más dañados estos cuatro años. Ahora, bueno, nosotros hemos pedido la dimisión de esta consejería, de esta consejera. Y entre otras cosas hemos pedido la dimisión de esta consejera que nos lleva a este tipo de cuestiones. Hacer anuncios de todo tipo, sin dialogar con la comunidad educativa y que conlleva que el viernes, por ejemplo, se levanten todos los sindicatos de una mesa. Y precisamente se levanten de esa mesa no solo por el tema, insisto, de las 750 plazas, sino porque no está claro la bajada de ratios. Por otros muchos motivos. Pero principalmente, y ya está bien y se lo hemos repetido a esta consejera, principalmente porque no tiene un modelo educativo para esta región y no tiene un proyecto para nuestra comunidad educativa y para el sistema educativo en Castilla-La Mancha. Entonces, lo que estamos viendo es una inacción por parte de la consejera y un inmovilismo que a lo que lleva es a continuar las políticas del Partido Popular. Y no es solo una cuestión de dinero. O sea, nosotros le hemos dicho desde el principio a esta consejera que había un montón de medidas, un montón de medidas que no implicaban dinero, como porque estaría muy bien que explique cómo todavía mantiene las horas de religión, por ejemplo, por encima de lo que establece la propia Alonze. O qué pasa con el decreto de dirección. Muchísimas medidas que había puesto en marcha el gobierno de Cospedal que no suponen un solo duro, sino voluntad política y esta consejera no ha hecho absolutamente nada, inacción totalmente por parte de esta consejería y además una incapacidad que nos preocupa, una incapacidad de dialogar con la comunidad educativa, no solo los sindicatos, con la comunidad educativa, que bueno, yo creo que esto, insiste, nosotros mantenemos esta dimisión porque es inaceptable lo que está pasando en esta consejería. Vamos a conocer ya la valoración también de la izquierda de Ganemos y ya después pasamos a otras opciones. Sí, pues yo me sumo casi enteramente a lo que dice María, que además es profesional del asunto y sabe de lo que habla. O sea, que totalmente de acuerdo que el problema, no solo de Castilla-La Mancha, sino el problema de toda España es qué modelo educativo pretendemos hacer, ¿no? Y bueno, siguiendo con la historia de la televisión, pues hace unos meses Jordi Ebolet se fue a Finlandia y presentó cuál es el modelo educativo de Finlandia, que es el campeón en Europa sobre modelo educativo. Y el modelo educativo de Finlandia, pues está claro, ¿no? Que es un modelo educativo en el que el alumno es el centro, en el que los profesores son la creen de la creen de la intelectualidad, por así decir, y son muy valorados en el país, donde la educación es prácticamente casi en su totalidad pública y gratuita y gestionada por los ayuntamientos. O sea, que es un modelo completamente distinto del que está en España, en el que convive una educación concertada con una educación pública, que en fin, que bueno, que se puede apostar por un modelo público, se puede apostar por un modelo mixto que defienda la educación concertada, como sucede en la Comunidad de Madrid, o como se intentó en los años del gobierno de Cospedal. Y eso es un modelo que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿no? Sobre todo, pues es un modelo que lo que sí que hace es que los alumnos sean distintos y se han tratado de distinta manera, y eso lo que conlleva es a que la desigualdad social aumente, porque una educación igual, de igualdad de oportunidades para todos, pues permite que gente que viene de extractos sociales más bajos, pues tenga la posibilidad de tener un futuro más acorde con sus capacidades. Y bueno, pues mucho más. Son muchas 750, son pocas. Pues hombre, yo sí que creo que son pocas. También es verdad que en el mundo presupuestario en el que se vive, pues la Junta de Comunidades está muy constreñida para hacer cosas, ¿no? Sobre todo cuando la deuda pública de la región, pues se ha multiplicado por dos en cuatro años y se paga de intereses y de costes de deuda casi más que lo que se dedica a la propia Consejería de Educación. Entonces, pues ese no es el mundo para poder desarrollar un modelo educativo más justo, ¿no? Eso es lo que más o menos en esta primera intervención quería decir. Ciudadanos. Bueno, yo creo que es normal que el sector educativo, los profesores estén descontentos con esto después de sufrir un recorte con el gobierno anterior de Cospedán. Es verdad que hay profesores, he leído yo por ahí, que piden una ley para cuatro años, los ciudadanos lo que quieren es un gran pacto nacional educativo que nos sirva mínimo para una década. Entonces, empezando por ahí, no es bueno decir, si llego al gobierno voy a derrogar toda la ley, ¿no? Habrá que ver las cosas buenas que tiene la ley porque tiene cosas buenas, tendrá cosas buenas y también las malas, las malas eliminarlas y por lo menos ponernos de acuerdo en eso, en ese sentido. Carolina. Bueno, pues para el Partido Popular hemos dejado claro que cuanto más plazas de profesores se convoquen en Castilla-La Mancha, pues nosotros estamos encantados de que se convoquen y que haya oposiciones, siempre claro, dentro de la legalidad. De hecho, ha habido quejas de sindicatos, sobre todo de los docentes, de la forma o de los errores que ha habido en esa convocatoria de oposiciones, confundir la LOE con la LOMCE, hablar de ciencias sociales o de conocimiento del medio, yo creo que ha sido todo con tanta prisa que no sabe ni lo que se ha recogido en esa orden. De hecho, creo que ha sido ayer o a hoy o ayer, tuvo que salir una orden de corrección, pues se confundía la LOMCE con la LOE, no sé si ha sido un copia y pega de la anterior convocatoria, pero así funciona la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha. O sea, creo que los que hoy se quejan de un gobierno anterior, pues no sé si es que no le prestan atención o no quieren decirlo, pero en los colegios públicos de Castilla-La Mancha nos están cubriendo bajas de profesores, en los colegios públicos de Castilla-La Mancha nos está dotando de profesores de apoyo, antes que se quejaba el Partido Socialista, se está engañando a los docentes, claro que es así. Y luego tenemos a una... No interrumpamos, por favor. A los centros, también hablo de institutos. Cerca de mi pueblo hay un instituto donde llevan cinco meses, donde creo que faltan tres profesores e institutos y todavía no se han cubierto esas bajas. Pero bueno, lo estamos viendo, una consejera que dice que la educación en Castilla-La Mancha es del color rojo de los socialistas, pues no se puede esperar más de ella, ¿no? Y es normal que los sindicatos se levanten de esa mesa y que... Bueno, estamos viendo cómo la consejera se está quedando sola, la vamos a llamar la consejera Soledad, porque todos la abandonan hasta los propios suyos. Y esa es la forma que el señor García Page está llevando a cabo la educación en Castilla-La Mancha. La educación no es roja, ni es para los rojos, ni ha sido socialista. La educación es de todos los castellanos manchegos. Y creo que durante los cuatro años anteriores se han hecho muchos esfuerzos para garantizar una educación pública y de calidad en Castilla-La Mancha. Y lamentablemente, pues hoy, la señora consejera del señor García Page, pues le está poniendo en peligro, más que nada, porque para pactar unos presupuestos con su socio de gobierno, con el grupo Podemos de las Cortes de Castilla-La Mancha... No, no somos gobierno, Carolina, no confundas a la gente. Nosotros no estamos en el gobierno. Socios de investidura. Socios de investidura, de gobierno... Socios de investidura, de gobierno... Pues lo que... Ya el liar, lo que... Venga, Carolina, por Dios. Socios de investidura. No, no, no. Pero ya el financiado que conviene el PSOE. Hasta ahí yo creo que llegamos, ¿no? ...pone en peligro la educación, es la consejera de Educación. La consejera de Educación está haciendo... Perdona, un momento. Es que no había terminado. ¿Habéis, todavía no ha terminado Carolina? La vi, espera. Para que se saquen adelante unos presupuestos, yo creo que hay cosas muy importantes que debatir o que tener en cuenta entre Podemos y PSOE, pero solamente se ha centrado en una cosa que todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, que ha sido en cortar esa línea, Libertad de elección para los padres de Castilla-La Mancha. Antonio, ya enseguida contestáis. Estamos en la exposición del tema. Está bien claro que la educación es un aspecto importantísimo en nuestra sociedad, pero también lo es una cosa que ha dicho muy bien Fernando. Estamos en un mundo presupuestario, para lo bueno y para lo malo. Igual que las empresas privadas están afectadas por la crisis, las administraciones también. En los últimos días, las últimas semanas, si os dais cuenta, las informaciones de este gobierno en funciones giran en gran medida alrededor de las comunidades autónomas o ayuntamientos. Es decir, en qué nivel de endeudamiento estamos, hasta dónde podemos llegar, cuánto deberes. Si os dais cuenta, permanentemente estamos en ese terreno. Con lo cual, eso hay que tenerlo en cuenta. Insisto, igual que las empresas privadas están afectadas también por una crisis, las administraciones igual. Posiblemente, a lo mejor lo que también pasa es hacer anuncios o prematuros o demasiado optimistas para lo que realmente podemos llegar. El presupuesto nos puede permitir. Entonces, ahí está posiblemente también parte de la explicación de este desencuentro. Si tú prometes algo que realmente no vas a poder llegar, pues luego vas a tener un problema. Digamos, la disputa entre sindicatos y administraciones es clásico. Ha existido de toda la vida y cada cual defiende, digamos, su parcela. Pero no hay que olvidar que estamos en la situación que estamos y los presupuestos mandan para lo bueno y para lo malo. Y habrá que adaptarse, lógicamente. Pues todos esperamos que sea el número mayor posible de profesores que se incrementen o que vayan a la enseñanza. Pero el rigor presupuestario me parece a mí que es inesorable. Entiendo yo. Es una barbaridad que digas que la consejera de Educación pone en peligro la educación en Castilla-La Mancha. Lo que pone en peligro la educación en Castilla-La Mancha fue disparar las ratios como las disparasteis. Que sí, que estamos trabajando para que se puedan ir bajando a lo largo de la legislatura. No solo la contratación de profesores, todos los interinos que despedisteis. Todas las obras que no habéis hecho, los colegios que habéis dejado a medias, esos barracones. Lo que pone en peligro la educación en Castilla-La Mancha es esos 19 millones de euros que generó en concepto de intereses el crédito del Hospital de Toledo, con el cual se podían haber hecho unos 10 colegios. Eso es lo que pone en peligro la educación de Castilla-La Mancha. Lo que está haciendo la consejera de Educación es intentar volver a recuperar la educación que teníamos. Bueno, pues si lo está intentando, me parece que se está quedando en el intento. O sea, yo insisto, me parece que salir y decir, después que se han levantado todos los sindicatos de una mesa, salir y decir que no se preocupen, que en unos días va a plantear un plan de la esperanza. Pero ¿de qué estamos hablando? O sea, que la comunidad educativa no está esperando esperanza, ni un plan de la esperanza, que quiere hechos. Entonces, yo vuelvo a decir, continuamos con las mismas políticas que nos dejó el gobierno de Cospedal y que efectivamente se cargaron la educación. Y aún siguiendo lo que tú planteas respecto al rigor presupuestario, por supuesto, el dinero es el que es, no lo podemos estirar más y eso está clarísimo. Ahora, yo creo que la forma de distribuirlo y a dónde se invierte o dónde no se invierte marca la diferencia. Entonces, nosotros evidentemente hemos apostado por la recuperación del empleo público, por la recuperación de la calidad de la educación en nuestras aulas. Y ahí la consejera dejaba mucho que desear ahora el discurso de Carolina, precioso. Me ha encantado, me ha encantado. ¿No sabéis qué alegría me da esta conciencia social que os entra de repente cuando estáis en la oposición? Igual la comunidad educativa a la que, como decía, Fernando, pertenezco, perdóname, hubiera agradecido que esto se hubiera hecho también durante cuatro años. Sí, Fernando. Bueno, pues en primer lugar, los colegios los inaugurará Cospedal o Paje, pero no los pagan ellos. Los colegios lo pagamos el esfuerzo de todos los que vivimos, no solo en Castilla-La Mancha, sino en toda España. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, pues efectivamente, Antonio, el presupuesto es riguroso, pero el presupuesto no es neutro, no es neutral. Las decisiones que se toman del presupuesto también son políticas. Cuando Montoro dice que va a repartir el déficit de manera que al Estado le va a dejar una parte mayor del déficit, a las autonomías las va a apretar más y a los ayuntamientos, sea cual sea, les va a apretar de manera que no puedan tener déficit, pues eso es una decisión política que va en contra de los gastos que son los principales gastos que tienen ayuntamientos y autonomías, que son las políticas de bienestar. Cuando se hace eso, se hace haciendo política. Hoy ha crecido el nivel de endeudamiento previsto. Sí, sí, o sea, eso es también política. O sea, los números no son neutrales porque, como decía María, el reparto es política. Es política también si se van a hacer diversas bonificaciones fiscales o si se va a reducir, por ejemplo, el impuesto de sociedades que cada vez forma menor parte de la tarta de los ingresos del Estado. Cada vez se recauda menos por sociedades y cada vez se recauda más por renta. Eso también es una decisión política. Eso también es política. O sea, los técnicos del ministerio, bueno, pues serán técnicos, pero las decisiones del ministerio no son decisiones técnicas. Las matemáticas no son independientes. Las matemáticas son también decisiones políticas y decisiones políticas muy claras. Y cuando se apuesta por favorecer a empresas, por ejemplo, en temas como el castor o en temas como las prospecciones de petróleo del exministro Soria, y frente a eso, pues se deja sin dinero a la sanidad o a los tratamientos de la hepatitis C, como ha pasado en Galicia, eso son decisiones políticas y el rigor presupuestario ahí, pues efectivamente es necesario un rigor presupuestario, pero la distribución del rigor también es una decisión política. Nos quedan cinco minutos para acabar el programa. Por favor, os pido brevedad en las intervenciones de réplica, porque si no, no llegamos. No, yo lo que quiero decir que el problema está en que, bueno, el gobierno de Cospedal ha recortado, ha cerrado escuelas rurales, ha quitado ayudas, extracurriculares, ha despedido interinos, ¿no? Pero realmente el problema, yo creo que no es ese el problema. El problema es que aquí cuando llega, aparte de, bueno, es un problema básico, ¿no? Díselo a la comunidad. Pero yo creo que aquí cuando llega un gobierno hace una cosa y cuando llega otro deshace otra. Yo creo que lo que hay que hacer es un pacto por la educación para que un crío empiece el colegio, empiece con una ley y acabe con esa ley. Lo que es lamentable es que empieza con una ley y llega a la universidad con cinco leyes. Eso es lo que es lamentable. Bueno, yo vuelvo al tema de antes. Evidentemente no es que se ve las acciones que se están llevando desde la Consejería de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, desde lo que no son las adecuadas, solamente hay que verlo. Los sindicatos se levantan de una mesa, los profesores ya están protestando, es que lo estamos viendo, es que no se están cubriendo las bajas en los colegios, no se están cubriendo las bajas en los institutos. De verdad, no se están incrementando los profesores de apoyo. A lo mejor vosotros desde el nivel político en el que estáis no lo veis, pero los que estamos en pueblos y vamos a los consejos escolares y visitamos los colegios lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Y es cierto que no se está haciendo nada desde el Gobierno de Castilla-La Mancha para avanzar. Tantos recortes y tanto daño que, según vosotros, ha hecho cospedar a esta región o al sector docente, el educativo. No se está haciendo nada desde la consejería. Y se la está viendo que se está quedando sola, sola porque nadie está de acuerdo con las políticas que se están llevando en educación en esta región. Hay muchos niveles políticos y, desde luego, yo creo que donde no se ve es en el nivel en el que estás tú. Pero yo que me muevo en muchos pueblos, me muevo mucho en Talavera, voy a muchos colegios y visito muchos colegios, desde luego es complicado que no quieras ver todo lo que habéis hecho durante estos cuatro años de Gobierno, que va a llevar tiempo volver a recuperarlo. Si quieres, hablamos de comedores escolares, si quieres, hablamos de gratuidad de libros de texto, si quieres, hablamos de esos colegios rurales que cerrasteis. ¿Y cuántos se han abierto? Se han abierto 24 en toda la región. Yo los que mejor me sé son dos, uno en Garciótún y otro en Aldeanova de San Bartolomé. Y hasta 80 los padres no han querido. Que esos los cerrasteis vosotros. Los padres no han querido. Pero vamos, te reitero, si quieres, hablamos de eso. Yo creo que lo que deberíais hacer es mediar con el ministro Montoro para que de una vez podamos hacer oposiciones y de una vez podamos ampliar las plazas a maestros, que por cierto sí que se están cubriendo las bajas. Se están cubriendo bajas de profesores, se están cubriendo bajas de personal de apoyo y se están cubriendo a pesar de la deuda que, como decía Fernando, habéis dejado. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Lo que sí que está claro y es evidente es que las cosas tienen que ir a su ritmo, tienen que ir despacio, aunque yo, insisto, no le quito ni le doy la razón a nadie. Cada cual debe hacer la valoración de las cosas, las decisiones que toma y luego al final se tiene que someter no solo a los criterios de la oposición, sino también a los propios del partido, de su equipo de gobierno y de todo lo demás. ¿Lleva razón Podemos? ¿Lleva razón los sindicatos? ¿Lleva razón el Partido Socialista? Bueno, lo que es evidente es que la comunidad educativa está pidiendo más plazas, está pidiendo que se mejoren las cosas, pero también la comunidad educativa sabe que los tiempos son los que son y son los que toca vivir y que hay que ir a un ritmo determinado, pero siempre, eso sí, hablado, parlamentado, como se suele decir, y también pactado con las personas y con los sectores implicados. No es lo mismo decidir uno solo que decidir acompañado. Al final, en equipo, las cosas se consiguen siempre mejor. Eso a lo mejor es lo que hay que corregir. Muchísimas gracias María Díaz de Podemos por haber estado con nosotros. Buenas noches. También muchas gracias a David Gómez del Partido Socialista. Buenas noches. También a Fernando Amo de Ganemos. Buenas noches, caballero. Cada vez te ponen más lejos de mí. Dentro de poco te voy a saludar ayer a lo lejos. ¿Dónde estás, Fernando? Se ve que me dejas. Yo no hago nada. Aquí os sentáis vosotros. Que coste que yo no os doy órdenes a nadie que se siente donde quiera. Sí, sí, es una broma. Antonio González Jerez de ABC, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Carolina Abudo, Partido Popular, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Y Miguel Millán de Ciudadanos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Nosotros nos vamos. Volvemos la semana que viene. Si nadie lo evita será ya 26 de abril, ¿no? Bueno, pues volveremos el 26 de abril para seguir comentando los temas. Lo que suceda en esta semana. Le damos de plazo siete días a la actualidad para después nosotros cogerla y analizarla. A ver qué nos pasa con esa actualidad. A ver qué es lo que nos trae en esa actualidad para el próximo programa. Hasta entonces, solo les pido un favor. Sean lo más felices que puedan. Buenas noches y hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.